Kan se convierte en un altavoz para los indígenas brasileños. El premio especial del jurado de Una cierta mirada fue para Xuba e Cantoriana Aldeia dos Mortos. Sus directores, la brasileña René Nader y el portugués Joao Salavisa, recogieron el premio acompañados de los protagonistas de la película, miembros de la etnia Krau. Uno de ellos llevaba una camiseta con el lema Demarcación Ya, en referencia a la petición del reconocimiento y la demarcación de tierras tradicionales por parte de etnias como Krau, Kayapó o Truca. Más que ganar el premio, los directores destacaron que Kan es un lugar desde el cual lanzar su mensaje a más gente para que apoyen la lucha de los pueblos indígenas. Los dos realizadores cuentan en clave casi documental la historia de un joven indígena que vive en una región tropical en el norte de Brasil y quiere huir de allí para tratar de aplacar las pesadillas que tiene desde el fallecimiento de su padre. Una cierta mirada es el segundo apartado en importancia de Kan, por detrás de la competición oficial y acoge películas innovadoras y atrevidas de cineastas habitualmente menos conocidos.